Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, sorprendida de esta tormenta de la tarde. No, en serio. Unos vientos huracanados que habían. Tremendo y se inundó la calle. Total, ha sido un caos. Sí, estuvo bien fuerte. Y así ve que estamos con el sol y de repente toda la tormenta. Pero ya refrescó. Ay, créanme que aquí no. Aquí me estoy muriendo de calor. Ahorita. Vamos a esperar a los compañeros. Aquí estoy, ¿ok? Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches, Mari. Hola. Hola. Espérenme que ahorita lo escuché pura robotito. Porque está como entrecortado. La señal, como siempre. Sí, después de esta tormenta, me imagino que más todavía. Acá no ha llovido, pero solo hay ganas. De verdad. No, por aquí cae una tormenta. ¿Qué? Dios, Mish. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en dos minutos empezamos, ¿ok? Ok. Buenas noches. Estamos en elastically en plena. Buenas noches. Bien. Buenas noches. De verdad. Buenas noches. Bien. Gracias. 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 sesión 17 Bien, empecemos entonces el intermedio sesión 17 Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, asistencia, desarrollo de la sesión Contenido diferencias entre tablas básicas y tablas dinámicas Recuerde que ayer vimos las tablas básicas ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente Entonces, ayer estábamos hablando de ver la diferencia Ayer vimos las tablas básicas, hoy vemos las tablas dinámicas Sí, ¿qué es una tabla dinámica? Es un reporte flexible donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queramos visualizar en pantalla Bien, dicho reporte será tan flexible que podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen y todo eso sin la necesidad de escribir una sola forma ¿Cuáles son los pasos entonces para crear una tabla dinámica? Primero, damos clic en cualquier celda de los datos de origen Vamos a la ficha insertar y luego buscamos la opción tabla dinámica dentro del grupo tablas, que ayer vimos ese grupo Se mostrará el cuadro de diálogo y aceptamos los valores predeterminados Se creará una nueva hoja de cálculo en donde se va a agregar la tabla dinámica en blanco Luego, en la parte derecha de la ventana de Excel se mostrará un panel de campos como este que está aquí en pantalla que tendrán la lista de todos los campos con los que podamos nosotros elegir para crearle el informe y este tipo de tablas las conocemos como dinámicas por una razón y cuál es a que podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que se encuentran en la parte inferior acá abajo del panel derecho o sea, filtro, columnas, filas o valores Eso es con relación a los pasos para crear una tabla dinámica Entonces, abre el archivo de la sesión 17 y yo paso a asistencia Ok Bien Brenda Xiomara Blanco Orellana Presente Listo Brenda Yamilet Rivas de Bonilla Presente Muy bien Celia Raquel Orellana Aguilar Presente Listo Gerson Eli Sánchez García Acá, presente Muy bien Imelda Jeanette Ábalos Guevara Presente Listo Isaac Adalberto Arias Martínez Jacqueline Verónica Rubio Estrada Presente Presente Listo María Adela Villalta Pineda Presente Muy bien María del Carmen Villalta Romero Presente Ok Suenan igualitas Melvin Javier Peña Peña Quizá que está presente Pero como no contestan No se los puedo poner Noe Rodolfo Argueta Mena Ninguno de los dos No ha contestado Listo Sandra Janet Orellana Pineda Presente Listo Tránsito Maritza Márquez Márquez Presente Presente Muy bien Jansi Yamilet López Centena Presente Listo Jennifer Patricia Presa Pineda Ok Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza Presente Listo Listo Ok Entonces solo me quedaron Isaac Adalberto Arias Y Melvin Javier Yo Isaac Ahorita Ahorita Y Melvin Javier Peña Ok Nota Ni modo Melvin Peña No está No quiere Vamos a ver Práctica Sesión 17 Acá Vea Si nos movemos Hasta abajo Tenemos un total De 300 Registro Voy a regresar Para crear Una tabla dinámica No importa En qué Salda Celda De la tabla Se encuentre Y usted se viene Acá A la opción Insertar Y cuando ya está En Insertar Busca la opción Tabla Dinámica Si Si Bien Entonces damos Clic ahí Y nos carga Este cuadro De diálogo Acá dice Seleccione Una tabla O rango Va a observar Que Excel Automáticamente Marcó De la A1 A la H 301 Si Luego dice Elija Donde desea Colocar El informe De tabla Dinámica Nueva hoja De cálculo Y damos Aceptar Ok Tiene que cargarle Así como Ve en pantalla Ok Tiene que cargarle así como ve en pantalla Observemos Observemos que los datos que están en este listado Son los encabezados De nuestra tabla Si Referencia Tipo Operación Provincia Es todo lo que está aquí Miren Referencia Tipo Operación Provincia Superficia Y todo lo demás Y luego Estos son los campos Que le van a ayudar A crear la tabla dinámica Por ejemplo Viendo nuestra tabla principal Yo le puedo decir Regáleme por favor El precio El total de precios de venta Por Tipo Entonces Miren Vamos a hacer lo siguiente De acá Del listado Va a dar clic en Tipo Va a mantener presionado Y observe Que lo voy a mover Hacia donde dice Filas Cuando ya esté ahí Suelta el botón Y tienen que cargarle En este espacio Ya está Sí Ya Ok Y luego Como dijimos La venta El precio de venta Mire Agarro Precio de venta Y lo llevo A donde dice Valores Sí Cuando ya esté ahí Suelta Y aquí tiene Entonces La suma De todos los que Pertenecen a casa Industrial Local Y así Sucesivamente Ya está Sí Bien Esa es nuestra Primer tabla Dinámica Ojo La Suma Del precio De venta No tiene Ningún Formato Acá Entonces Se lo vamos A crear Mire Acá donde dice Valores Suma Precio Venta Vamos a dar Clic Y buscamos La opción Configuración De campo De valor Bien Entonces Cuando usted Le dé clic Aparece Este cuadro En ese cuadro Tenemos El nombre Personalizado Ojo Ese nombre No se puede Repetir Ok Es exclusivo Luego dice Resumir valores Por Suma Cuenta Promedio Máximo Mínimo Producto Y todas las demás Opciones Que están ahí Ahora Abajo dice Formato De número Ya lo encontró Damos Clic Ahí Sí 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 Esta tablita Esta Ventanita Ya se la pueden Ustedes Entonces Si lo queremos Con formato De contabilidad Le damos Clic Aquí En contabilidad Los dos decimales Y luego Buscamos Donde diga Español El Salvador En el címbolo Sí Ok Damos Clic Damos Aceptar Y otra Vez Aceptar Y ese Es el Valor Que debe Reflejar A alguien Le dio Diferente O no Le funcionó Eso no A mí me da igual Perfecto Entonces Sigamos A mí Igual También Muy bien Ahora Vamos a ver El por qué Tabla Dinámica Por ejemplo Acá Podemos Venir Vamos Otra vez A configuración De campo De valor Y acá En lugar De suma Le podemos Marcar Promedio Damos Aceptar Y mire Cambia El valor También ¿Qué parte Hizo Eso Mande Te quedé Ahí Como Ahí En ¿Qué fue Lo último Que hizo? Esto que Acaba de Hacer No es Lo que No hice Ahorita Lo que Hizo Al campo De Aquí Valores Configuración De campo De valor Y ahí Marca Promedio Cuando haya Marcado Promedio Le da Aceptar Sí Marca Lo encontró No No Lo encontré Al campo De Valores Aquí En valores Donde Dice Valores Usted Le da Click Y dice Configuración De campo De valor Ahí Está En pantalla Vaya Le dio Promedio Promedio Exacto Aquí Le marca Promedio Le acepta Así Ya Ok Bien 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 Aquí Lo que Hemos Hemos Hecho La etiqueta De filas Ahí Donde Dice Tipo Es la Que contiene Los campos Que Determinan Las filas De las Tablas Dinámicas En otras Palabras Le Escribe Acá Los valores No Repetidos De la Tabla Principal Ok Luego Valores Son los Campos Que se Colocarán Más Que Todo De Tipo Numérico Que Son Los Que Nos Van A Servir Para Obtener Valores La Etiqueta De Columnas Esta Área Contiene Los Campos Que Se Mostrarán Como Columnas De La Tabla Dinámica Ya Vamos A Ver Cómo Funciona Esa Parte Pero Esta Esa Nuestra Primer Tabla Dinámica Vamos A Práctica Uno De Nuevo Ubíquese En Cualquier Parte De La Tabla Vamos Otra Vez A Insertar Tabla Dinámica Y Acá Seleccione Seleccione Tabla O Rango Ya Está De La A A A H H 301 Ahí Está Bien Pero Ahora Acá Donde Dice Hoja De Cálculo Existente Le Vamos A Dar Clic Hoja De Cálculo Existente Y Luego En Ubicación Ya Estamos Ahí Ok Entonces Vamos A Le Clic Acá Dice Hoja 1 Y Marca Por Ejemplo La Celda A 20 Ya Está Cuando Yo Haya Marcado A 20 Damos A Aceptar Y Entonces Mire Nos Ha Creado Un Espacio Para La Tabla Dinámica 2 Ahora Yo Le Puedo Decir Mire Regáleme El Total De Venta Por Provincia Provincia Entonces Mire Agarra La Provincia Y La Muevo A Las Filas Ya Una Vez Hecho Esto Agarramos El Precio De Venta Y Lo Llevamos A Valores Ya Llegamos A Ese Punto Todavía No En Ubicación Me Quede Mari Cuando Se Quede Avíseme Porque Aquí Tendría Que Hacerla De Nuevo Le Voy A Si Me Puede Activar Su Pantalla Para Ayudarle Y Dirigirla Para Que Si Voy A dejar De Compartir Yo Ahora Compártame Su Pantalla En Mi Caso Medio Igual Que Usted Perfecto Yansi Mientras Le ayudo A Mari Póngale Formato De Contabilidad Ahí Dele Clic Donde Dice Ubicación En La Casilla Blanca Si Ok Ahora Dele Clic Vamos A La Hoja Uno Acá O A ver Espérame Ahí Este 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 Adónde Está Se Me Ha Perdido ¿Qué Se Hizo Que Ver Amigo 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 Bueno Ni Modo Ahí Ahí Donde Está Ahorita Está Bien Pero Tien Que Ir A Buscar La Hoja Uno A La Par De Práctica Uno Dele Clic Donde Están Esos Tres Puntitos Ajá Dele Clic A Hoja Uno Ahora Dele Clic A A Veinte Ajá Ahora Dele Aceptar Ok Entonces Ahorita Ya Tiene La Tabla Dos Voy A Compartir Yo Porque Ahí Estamos Todos Ya Ok Ok Se me Hizo Mi Tabla Ah Espérate Pues Voy a Quitar Esto Y Voy a Quitar Esto Bueno Usted Tiene Ahorita Esta Área ¿Verdad? Ok Entonces Va a Venir Aquí Donde Dice Provincia Va a Mantener Presionado Me Equivoqué Provincia Y Lo Va a Llevar A Donde Dice Filas Lo Encontró Provincia Para Filas Sí Ok Ahora Precio De Venta Para Valores Filas Entonces Ahorita Ahí Estamos Les Decía Que Vamos Acá Configuración De Campo De Valor Formato De Número Le Ponemos Contabilidad Dos Decimales Español El Salvador Y Damos Aceptar Para Que Tenga Formato Ya Está La Tenemos Igual Sí Igual Ok Perfecto Entonces Esta es Nuestra Tabla Uno Y Aquí En Donde Dice Analizar Tabla Dinámica Tabla Dinámica Aquí Está El Nombre Para Yo Tener Activo Analizar Tabla Dinámica Para Tener Diseño Y Para Tener Estos Cuadros Del Lado Derecho Debo Estar Dentro De Una Tabla Dinámica Si Yo Le Doy Clic A Una Celda Fuera De Ella Mire Desaparece Todo Lo Relacionado A La Tabla Dinámica Vuelvo A Dar Clic Y Se Activa Todo Ya Muy bien Entonces Si yo Le Digo Ahora Mire Necesito Una Tabla Dinámica Que me Muestre El Total De Ventas Por Operación Y Tipo Operación Y Tipo Ya Son Son Dos Campos Que Van A Ir Incluidos Entonces Vamos Insertar Tabla Dinámica Luego Una hoja De Cálculo Existente La Vamos A Volver A Poner En La Hoja 1 Ahí En La A 35 Ya Llegamos Hasta Ese Punto O Todavía No Sí Muy Bien Vamos Aceptar Y Vamos A nuestra Tabla Dinámica 3 Dijimos Operación Tipo Y El Precio De Venta Dijimos El Total ¿Verdad? Lo Tenemos Así Sí Sí Igual Bien Observemos Por qué Lo De Dinámica Yo Puedo Venir Y Tipo Lo Puedo Mover Hacia Las Columnas Vean O Puedo Regresar Tipo A las Filas Y Poner Operación En Columnas Nueva Operación Para Columnas Ya Y Apliquemos Le Formato Siempre Contabilidad Ok Ahora Esta Es Una Tabla Dinámica Ya Vimos Que Podemos Mover Los Campos Hacia La Posición Que Queramos Y Los Campos De Valor Podemos Cambiar La Función Que Se Está Utilizando Sí Dudas Al Momento De Mi Parte No 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 Ok Entonces Regresemos A Esta Hoja Le Podemos Cambiar Nombre Y Le Podemos Poner Práctica Te De Una Cambiar El Nombre A La Hoja De Cálculo Ya Está Sí Ok Entonces Vamos A Ver Que Adicional Cuando Usted Está Dentro De Una Tabla Dinámica Aparece Esta Ficha Analizar Tabla Dinámica Y También Diseño En La Parte De Diseño Tenemos Acá Que Usted Le Puede Cambiar El Color Que Le Ha Dado Excel Puede Venir Mire Amarillo Claro Estilo De Tabla Dinámica Claro 19 S Marque Ahí Está En Pantalla Para Que Lo Vea Y Lo Utilice Tiene Que Verse Así Y Ojo Que En Este Caso Solamente La Tabla Seleccionada Es La Que Se Modifica Si Se Puro Bien Luego Podemos Ver Que Aquí Tenemos Campo Incluso Este Que Dice Operación Lo Podemos Llevar Hacia Filtro Mire Que Pasa Si Lo Mueve Para Filtro Mire Aquí Donde Está La B 33 Le Da Clic Y Le Dice Que Le Muestre Solo Los De Alquiler Cambian Los Valores Le Puede Decir Que Le Muestre Solo Los De Venta Y Vuelven A Cambiar Haga Haga Ese Cambio Y Bien Entonces Vamos a Ver Que Tenemos Los Filtros Y Nos Van A Ayudar A Crear Espacios En Los Cuales Nosotros Podemos Hacer Otro Resumen Vamos A Crear Por Ejemplo Le Puedo Decir Yo Voy A Regresar Acá Mire Quiero Una Tabla Dinámica Que Me Muestre El Valor Máximo Y El Valor Mínimo Del Precio De Venta Por Cada Vendedor Valor Máximo Y Valor Mínimo Del Precio De Venta Por Cada Vendedor Entonces Vámonos A la Hoja Práctica Uno Insertar Tabla Dinámica Utilice Una Fuente De Datos Está Bien Hoja De Cálculo Existente Y Vamos A Continuar Acá Marqué La A 50 Vamos a Aceptar Y Entonces Mire Vamos a Llamar Al Al Vendedor Para Las Filas El Vendedor Va En Filas Y El Precio De Venta Lo Llevamos A Valores En Valores Vamos a Valores Vamos a Configuración Del Campo De Valor Ya Ya Llegamos A Ese Punto Sí 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 Ok Perfecto Entonces Le decimos Aquí Max Y Acá En lugar que diga Max De precio Venta Le podemos Poner Venta Max Max Ya lo Tiene Sí Ok Damos Aceptar Y Entonces Tenemos La Venta Máxima Hay Que Configurar El Campo De Valor Y Ahora Para Obtener La Venta Mínima Mire Vuelvo A Tomar Precio Venta Y Lo Llevo Aquí Abajo De La Venta Máxima Sí Sí Repitiendo Precio De Venta Debajo De La Venta Máxima Y Le Cambiamos Acá Queremos El Mín Y De Una Vez Le Aplicamos El Formato De Contabilidad Y Listo Venta Máxima Venta Mínima En Una Misma Tabla Dinámica Lo Tenemos Sí Tenemos Dudas No 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 Está Claro Todo Claro Perfecto Entonces Sigamos Vea ¿Qué pasó Acá? Hay Que Ancharla Hay que Serla Más Grande Exacto Hay que Serla Más Ancha Acá Doble Clic Y Listo Ok Te Vemos Estamos Bien Acá Tenemos El Total General Y Listo Aquí Con este Terminamos En la Parte De La Primera Práctica Pasemos La Segunda O Dice Acá Queremos La Cantidad De Ventas Por País Y El Total De Ventas Entonces Nos Ubicamos Ahí En La En Cualquier Parte De La Tabla Le Damos Clic En Insertar Habla Dinámica Acá Así Lo Vamos A Dejar De La A 1 A La E 800 Y Hoy Lo Vamos A Dejar En Una Nueva Hoja Ok Damos Aceptar Y A Este Le Vamos A Poner El Nombre En La Hoja Y Me Olvido Que Nombre Le Iba A Poner Pro Vin Bien Ah Pero Estábamos En La Practicado Vea Si Ok Entonces A esta Hoja La Me Poner Práctica TD2 Recuerde Que Abreviando TD TD Tabla Dinámica Bien Entonces Nuestra Tabla 2 Tiene El ID De Pedido País Vendedor Valor De Pedido Y Fecha De Pedido Y La Tabla Dinámica Quiere La Cantidad De Ventas Por País Y El Total De Venta Entonces Nuestras Filas Serán El País Ahora Dice La Cantidad De Ventas Y El Total Entonces Llevamos El Valor Del Pedido Hacia Valores Le Cambiamos El Formato Y Como dice El Total Primero Dejamos Los Sumatores Y Tenemos Luego El Total De Ventas El Total De Ventas Puedo Llevar Al Vendedor O Puedo Llevar A País O Puedo Llevar Valor De Pedido No Importa Más Si Mire Pero Se Repite Si Pero Si Yo En El Campo Del Valor En Lugar De Tener Suma Tengo Recuento Entonces Aquí En El Nombre Le Puedo Poner Número Número De Ventas Ventas Ahí Está Y A La Suma Ya Le Quedó Así Si Muy Bien Aquí Al Valor Del Pedido Le Podemos Poner Venta Total Para Que Se Vea Así Me Permite Poner Esos Nombres Porque No Se Repiten Con Los Camp Ok Ok Bien Todos Estamos Ahí O Hay Alguien Que Tiene Alguna Duda Nadie Tiene Dudas Hola No No hay Dudas En mi parte No hay Dudas No hay Va Excelente Necesito Que Me Conteste Mis Preguntitas Verdad Ahora La Siguiente Tabla Dice Indicar El Número De Ventas Realizadas Por Cada Vendedor Y El Promedio De Venta Ojo El Otro Era Por País Y Ahora Lo Que Quiere Es El Número De Ventas Por Cada Vendedor Y El Promedio De Ventas Intente Hacerlo Usted Para Ir Trabajando Y Viendo Si Se Ha Logrado El Objetivo Hágalo La La Tabla Dinámica En La Misma Hoja Práctica TD2 Que Ahí Le Cargue Trabajando Trabajando Se me está muriendo el calor. Está bien. Cuando ya lo tenga, me indica y si alguien lo quiere compartir, genial. Número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio de ventas. Si alguien ya lo hizo y lo quiere compartir, bienvenido sea. Puede compartir una captura en el grupo de WhatsApp y ahí lo revisamos. Veamos prenda. Número de venta y promedio de venta. Dice número de ventas, número cuántas ventas ha hecho cada vendedor y el promedio. En el que compartió, el promedio de ventas está bien. Solo la primera parte no hay que corregir. ¿Alguien más? Recuerde, queremos saber cuántas, cuántas, cuántas ventas ha hecho cada uno. Perfecto, ahí estamos, Brenda. Esa es la idea. Decir cuántas, 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 cuántas ha hecho cada uno. Entonces, para llegar al resultado de Brenda, vamos Raquel. muy bien para llegar a estos resultados se hizo así se ubica en la tabla insertar tabla dinámica en una hoja existente vamos a ponerlo aquí en la 5 aceptar entonces van los vendedores valor del pedido valor del pedido y acá le podemos poner el promedio promedio de ventas recuerde la configuración del campo contabilidad español el salvador aceptar y el total la cantidad de ventas puedo ocupar al mismo vendedor para hacer mi conteo o puedo traerme otra vez el valor del pedido pero acá ponerle recuento y entonces aquí ya le podemos poner número de ventas me decís mire pero yo puse primero el número de ventas y después sí ese cambio se puede hacer acá mire agarro n ventas y lo llevo para arriba y ahí ya lo tengo igual que el de sus compañeros haga los cambios si no le funcionó y se lo tiene así excelente vamos por el siguiente alguien tiene duda con esta tabla el número de ventas tengo duda cuál es la duda este cómo pasó el número de ventas a valores de dónde lo sacó prácticamente cuando el número de ventas el número sí no lo que le dice cuando es un conteo el que vamos a realizar no importa el campo de la tabla que seleccione porque excel lo que hace es ver cuántos coinciden con la etiqueta de fila que tenemos ahí entonces yo por ejemplo lo voy a quitar vine y puedo hacer esto mire si me traigo yo al vendedor hacia acá al promedio de ventas me da automáticamente la cantidad cuántas ventas hizo cada uno por qué porque hizo como un contar punto sí si hay buchanan que me lo cuente uno vuelve a encontrar buchanan son dos y así sucesivamente sé que para el conteo se dice cuenta ocupa la función recuento y ahí ya le puede poner el nombre puede ocupar cualquier campo repito si va a ser un conteo puede ocupar cualquier campo en valores y en el formato le pone que sea la función recuento sí ya le comprendí muchas gracias ok perfecto como les digo si es conteo puede llevar cualquier campo no hay ningún problema solamente si ya estamos hablando el valor máximo mínimo promedio y todo lo demás ahí sí son necesarios los datos numéricos la siguiente tabla indicar las ventas mayores y menores de cada país y vendedor ok ventas mayores y menores voy a práctica dos vengo insertar tabla dinámica en la hoja de cálculo existente acá aceptar ok ventas mayores y menores por país y vendedor aquí tenemos dos opciones el país y al vendedor lo puedo poner en las columnas o lo puedo llevar acá debajo de país mire y luego el valor del pedido con el máximo pedido máximo en la configuración perdón formato de número ok y vuelvo a tomar el valor del pedido pero ahora le cambiamos a la función min y acá pedido mínimo le cambiamos el formato español el salvador listo vea que le quede así su tabla si alguien tiene dudas pregunte porfa ahí están los campos de la tabla dinámica para que pueda comparar con lo que usted tiene ya nos dio el resultado sí ya ok entonces la última hágale usted indicar todas las ventas mensuales del esto la voy a hacer ya porque son fechas y es otra en la historia entonces ventas mensuales del 2021 y 2022 insertar tabla dinámica hoja de cálculo existente práctica tabla dinámica 2 en la A55 ok observe que Excel va dando correlativo a cada nombre de la tabla dinámica bien entonces mire vamos a llevar a la fecha del pedido a las filas y el valor del pedido a valores a ver ventas mensuales ok ya estamos acá fechas del pedido hacia filas valor del pedido hacia valores y va a observar que Excel automáticamente le puso trimestres años ok si ok entonces si yo no necesito los trimestres se lo quito y acá mire está el 21 y el 22 tenemos el 2023 acá donde dice años lo vamos a mover hacia los filtros años lo movemos a filtros ya está sí sí bien entonces mire aquí marcamos varios elementos solo 21 y 22 y luego da aceptar formato ok ahí estamos sí me dio igual perfecto entonces guardamos los cambios y tenga la ese archivo porque mañana lo vamos a ocupar de nuevo ok no olvide desarrollar el laboratorio de la sesión 17 los que ya lo hicieron tranquilos ya están libres de culpa y los que no hay que hacerlo ok bien este si no hay más dudas vamos a dejarlo hasta acá y nos veremos el día mañana mañana si hay clase hoy mañana es 14 mañana vamos a la sesión 18 listo ok buenas noches ok de acuerdo gracias nos vemos el día mañana cuídense buenas noches Mari hasta mañana mañana chao finalizo ya para todos y nos vemos vamos a la sesión vamos a la sesión